Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. Compártanlo en Facebook y Twitter y todas sus redes sociales. No se les olvide dejar su comentario. Autoridades capturan al sujeto que asesinó a víctima con arma blanca en La Paz. En horas de la noche de este lunes, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Ernesto Vázquez Castillo, quien es el responsable de haber asesinado a un hombre utilizando un arma blanca. El asesinato ocurrió el pasado 27 de julio en el hogar de la víctima en San Luis Larradura, Departamento de La Paz. La captura fue reportada por el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien enfatizó que seguirán trabajando para terminar con la impunidad y hacer que todos los homicidas se enfrenten a la justicia. El hombre era buscado por agentes policiales quienes investigan el asesinato y mantenían la pista del responsable. Sepan que somos un estado que no tolera ningún acto de violencia y vamos a hacer que todo el peso de la ley caiga sobre aquel que no respete la vida de otro humano, detalló Villatoro. Capturan al mico pandillero que intimidaba estudiantes en Cuscatlán, un sujeto perteneciente a grupos de pandillas y con un amplio historial delictivo fue puesto bajo arresto por elementos de la Policía Nacional Civil en un sector del departamento de Cuscatlán. El detenido responde al nombre de Eric Lionel Sandoval Men alias Mico, quien es perfilado como parte de las estructuras delincuenciales de la pandilla MC-13 con grado de hombo y encargado de las extorsiones. La institución policial detalló que este sujeto cuenta con un amplio historial delictivo que data desde el año 2000, siendo implicado en varios casos relacionados a extorsión, receptación y amenazas. De igual forma, la policía señaló que Sandoval Men a se encargaba de intimidar a estudiantes de varios centros educativos en Cojutepeque, siempre en Cuscatlán, a quienes despojaba de sus teléfonos celulares. El sujeto fue interceptado en el kilómetro 92 de la carretera que conduce hacia San Cristóbal. En Candelaria de la Frontera, en el departamento de Santa Ana, será entregado a tribunales para ser procesado por el delito de agrupaciones ilícitas. Estados Unidos deporta pandillero salvadoreño condenado por homicidio agravado. El sujeto es un reconocido pandillero del barrio 18 y fue condenado en enero pasado a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Douglas Alexander Mojica Cano, de 25 años de edad, fue detenido en el estado de Virginia y entregado al Servicio de Inmigración de Aduanas de Estados Unidos para ser deportado al país para pagar una condena por el delito de homicidio agravado. El sujeto es un reconocido pandillero del barrio 18 y fue condenado en enero pasado a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado que cometió entre los años 2014 a 2015. Mojica formaba parte de una estructura conformada por 13 pandilleros del barrio 18 quienes operaban en varios sectores del Departamento de la Libertad. La patrulla fronteriza de Estados Unidos arrestó a Mojica cuando ingresó de manera ilegal al país norteamericano en 2016 pero el juez que llevó el caso lo liberó ese mismo año. Pero en mayo de 2018 un juez de inmigración del Departamento de Justicia en Arlington, Virginia ordenó que lo expulsaran de Estados Unidos a El Salvador. Pandillero intentó evadir a la justicia cubriéndose sus tatuajes pero esta vez irá directo al SECOT. Este pandillero tenía la función de gatillero dentro de su estructura. En las últimas horas la Policía Nacional Civil ha capturado a un pandillero que cubrió los tatuajes de su clica para evadir a la justicia. Se trata de Ever Giovanni Portal Áviles alias Caballo Colocho Cejas quien se cubrió los tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha MC-13. La corporación policial indica que este sujeto ya estaba fichado como pandillero. Tiene orden de captura vigente y tiene antecedentes delictivos por homicidio en grado de tentativa, hurto y resistencia. Además alias Caballo tenía la función de gatillero dentro de su estructura es decir que ejecutaba los homicidios ordenados por la Mara. Su detención se llevó a cabo sobre la Alameda Juan Pablo II San Salvador y se le sumará el nuevo delito de agrupaciones ilícitas. Por lo que esta vez irá directo a SECOT informó la Policía Nacional Civil. Se jactaba en redes sociales rifando la pandilla 18 pero ya fue capturada. La Policía Nacional Civil capturó a Vilma Lisette Rodríguez Tobar alias Chata. Quien en redes sociales presumía su pertenencia a la pandilla. Esta mujer atemorizaba a vecinos de Chachuapa. MP coordina aprehensión de sindicato de haber participado en el asesinato de Jorge Sebastián Pop. La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó contra la Policía Nacional Civil la aprehensión de Marcos Daniel Sunun de 20 años por el delito de asesinato. El personal fiscal tramitó la orden de aprehensión en el juzgado octavo pluripersonal. De primera instancia penal, narcoactividad y de ritos contra el ambiente de Guatemala. La captura tuvo lugar en la colonia Limón, zona de 18 de la ciudad capital. A Sunun se les indica de haber participado en el asesinato de Jorge Sebastián Pop. Leito de borrachos termina el arresto de un hombre y otro lesionado en el hospital. Leito ocurrió en el cantón La Jita Semporolos, La Unión. La Policía Nacional Civil confirma que este día se ha hecho la captura de un sujeto que con una navaja tentó contra la vida de otro hombre. El aprendido corresponde a José Ángel Turcio Zafala, quien atacó a su víctima con el arma blanca y le ocasionó graves heridas en la cabeza y espalda. De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió en el cantón La Jita Semporolos, La Unión, mientras ambos tomaban cervezas. En cuanto a capturado, las autoridades informan que será puesto a la orden de la justicia para que responda por los daños cometidos. Después de intentar quitarle la vida a su compañera de vida, huyó para no enfrentar a la justicia. Trató de esconderse entre los asistentes a la feria ganadera en Santa Ana. La efectividad de la Policía Nacional Civil nuevamente se hace presente y permitió la captura de un sujeto que intentó acabar con la vida de su compañera de vida en Santa Ana. Se trata de Carlos Manuel Enrique Cepeda, quien luego de una fuerte discusión con su compañera, le puso un cuchillo en su garganta, quebró los vidrios de su casa y se fugó. Tras recibir la denuncia por estos hechos efectivos de la Policía Nacional Civil, iniciaron una intensa búsqueda hasta capturarlo. Entre tanto, se conoció que a pesar del ataque, la víctima se encuentra estable y recuperándose este tipo de hechos no serán tolerados. Capturan a dos MS que circulaban armados en Sonsonate. Llevaremos ante la justicia a todos los que no respetan la ley. Dos terroristas de la Mara Salvatrucha MC-13 que circulaban armados fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Civil. La noche del domingo en la zona occidental de Salvador se trata de José David Ramírez Ibrían alias Morro y Adelio Giron Martínez alias Ruco. Ambos con el nivel de Homeboy fueron detenidos en el cantón Punta Remedios. En el distrito de Acajutla, en el departamento de Sonsonate, la Policía Nacional Civil detalló que estos terroristas portaban una escopeta y en el procedimiento se les incaptó una escopeta calibre 12 y 7 castuchos para la misma. Martínez y Ramírez serán procesados en los próximos días por los delitos de agrupaciones ilícitas y portación ilegal de arma de juego. Llevaremos ante la justicia a todos los que no respeten la ley, afirmó la policía. Capturan al sujeto por quitarle la vida a una mujer con una piedra. El hecho se registró el pasado 4 de julio en el cantón Palo Galán, distrito de Santa María, en el departamento de Usulután. La Policía Nacional Civil informó en sus redes sociales que este domingo fue detenido un sujeto por quitarle la vida a una mujer con una piedra. El hecho se registró el pasado 4 de julio en el cantón Palo Galán, distrito de Santa María, en el departamento de Usulután. El sospechoso fue identificado como Cristian Javier Flores Flores Arias, quien fue detenido en el distrito de tránsito departamento de San Miguel. La investigación estableció que Flores la asesinó golpeándola con una piedra. Será procesado con todo el peso de la justicia. Detalló la Policía Nacional Civil en sus redes sociales.